Intento vegetar para no sufrir, y ahora sí no lo consigo. ¿Intento refugias? Único y exclusivamente, refugio en drogas, nada más. El 27 de julio de 1988, unos días después de la emisión de la entrevista, Rafael Escobedo apareció ahorcado en su celda, como había anunciado. No fanfarroneaba, cuando dijo que no le quedaba otra salida que la muerte. Hubo quien dijo que no se había suicidado, sino que lo habían suicidado, apoyándose en las muestras de cianuro que aparecieron en su cadáver. Yo dejaría la profesión ahora mismo. Si alguno me demuestra que Rafael Escobedo Alday le mataron y no se quiso suicidar, y que no mató a la maquaza de Durkijo...